¿Qué es lo que tiene la terminal para ofrecerle a usted para llegar, por ejemplo, a una Amarok 0 km con muchos beneficios? El señor Pablo Fernández con nosotros. Hoy hablamos de una financiación directa de fábrica de cualquier unidad de la marca Volkswagen, financiada al 100%, con una entrega mínima para retirarlo en un tiempo muy próximo. Por ejemplo, para darte un parámetro de algo más tangible, un tiempo muy próximo. ¿Qué es eso? 90 días. Por ejemplo, hoy poder subirte a tu Amarok 0 km en la cuota 3, con una entrega programada, con la cual vas a integrar un monto de 157 mil pesos. Estamos hablando de un Amarok, un vehículo 4x2 2.0 turbodiesel, con todo el equipamiento que ya conocemos del Amarok, totalmente equipada, con navegador, pantalla, con absolutamente todo. Con una cuota de 5.600 pesos por mes y 157 mil pesos en la tercera cuota de su visa al vehículo. Lo más importante de esto, Darío, requisitos para retirarla, para retirarla solo con el DNI. Si no necesitas presentar ningún tipo de aval económico, no necesitas mostrar un recibo de sueldo, ni nada, ni ningún co-deudor, ni garantía propietaria, nada. Para tener un Amarok 0 km en la puerta de tu casa, con 157 mil pesos y pagar una cuota de 5.600 pesos por mes, ya te podés subir. ¿Bien? Bien. Siempre decimos que los planes están flexibilizados, pero en este caso aún más. ¿Por qué? A ver, para que la gente entienda. Tres meses, en el tercer mes, vos ya te estarías subiendo, en los 90 días, te estarías subiendo a tu Amarok, 157 mil pesos. Yo me subo y me voy a mi casa con una Amarok 0 km, sin necesitar, por ejemplo, de una garantía propietaria. Ni garantía propietaria, ni recibo de sueldo, Darío. Entendemos la cantidad de trabajo en negro que hay aquí, y gente con la posibilidad de pagar la cuota. Y Volfang le quiere dar a la gente la posibilidad de retirar su vehículo 0 km, sin tener que presentar aval crediticio. Lo que me estás presentando vos es algo que no está en otros planes del mercado. El hecho de que hoy la terminal directamente no tenga tantos requisitos, que vos me digas, mirá, vení con tu DNI y te lo llevas. Exactamente. Muy práctico, muy cómodo. Hoy se ve la necesidad, mucho trabajo en negro, mucha gente que no gana por recibo lo que realmente gana. Entonces, hoy la necesidad hace que nosotros podamos brindar un 0 km, vemos que la gente puede pagarlo. Sí, Volfang selecciona ciertas zonas para poder hacer esto. Nota que la gente de Mar del Plata, tal vez no todos tengan un recibo de sueldo, pero sí pueden pagar una cuota y sí son comprometidos en el pago. Entonces, desea brindarle un 0 km, fácil de sacar, con poco dinero y con poca cuota. Por ejemplo, hoy tenés un Goldtren que paga una cuota de 2.800 pesos. Te hago un Goldtren 5 puertas, totalmente equipado, que paga una cuota de 2.800 pesos. Y lo retirás en la cuota 3 con 62.000 pesos. Y quedan 60 cuotas de un promedio de 3.500 pesos sobre mitad del plan. Es muy práctico, muy cómodo. Arranca con una cuota de 2.800, luego sube a un máximo de 3.500. Y estás teniendo un Goldtren 0 km con 62.000 pesos. Nada más. Claro, con esa brata, con esos 62.000 pesos realmente no compras ni un usado modelo 95. Nada, exactamente. Hoy un modelo 98, vale 70, 75.000 pesos. Y lo que pagas de cuota acá, te lo gastás en mecánico, queda tranquilo, que una vez por mes mínimo. Entonces, pagar la cuota de tu 0 km, no tener que levantar el capot para ver si está algo bien, algo mal, porque tenés una garantía, no tiene precio. Y poder pagar una cuota de 2.800 pesos, 62.000 en la entrega. Y seguir pagando solo 60 cuotas, no existe en ningún plan de mercado. Y menos que menos, sin tener que presentar un requisito. Estamos hablando de que cualquier marca hoy te dice, suscribí solamente con DNI, pero ninguna marca te lo entrega solamente con DNI como lo hace Follbag en Argentina. Pablo, me interesa el plan. ¿Dónde me comunico? Te comunicas hoy, bueno, primero nos visitan tranquilamente a Juanme Justo, Esquina Las Heras, donde tenemos el concesionario con todo el salón de ventas. Tenemos todo el depósito de vehículos para que vean color por color, que puedan elegir el color, que puedan elegir el modelo, el equipamiento del auto. Y si no, mandan un mensaje de texto con la palabra, o con la BW de Volkswagen, al 0223-312-8609. Ahí con su mensaje o WhatsApp o llamada perdida, nosotros nos comunicamos, un asesor, o se acerca a su domicilio con un test drive para que pueda probar, porque tienen todos los test drives de toda la marca a su disposición para probar. Nos acercamos con el test drive que quieran probar y les explicamos bien lo que es la financiación, cuándo tenía el auto y de qué manera exactamente el valor de cuota que van a pagar, sin sorpresas. Hoy Volkswagen tiene el año, el plan año seguro, si bien sabemos todos que la financiación directa de fábrica tiene variación de cuota si aumentara el auto o si descendiera el auto, Volkswagen lo que te brinda es un año de cuota fija. La cuota durante el primer año es fija, no tiene ningún tipo de sobresaltos en absoluto. Entonces la única marca que hoy financia el vehículo al 0% de interés con el año de cuota fija, con una certeza por contrato de que en la cuota 3 se retire el auto 0 kilómetros y que no necesita ningún requisito financiero ni de demostración de ingresos. Un año desde que yo ingreso al plan, por ejemplo, ingreso en agosto. Hasta agosto del 2018 va a pagar la cuota fija. No aumenta, la cuota es fija. Pablo Fernández con nosotros. Pablo, mil gracias. Muchas gracias, Darío. En Burvagen ponemos en marcha tus ganas de tener un Volkswagen 0 kilómetro. Autoahorro Volkswagen en Mar del Plata es Burvagen. Manejad todos los vehículos de la marca en cuotas sin interés. Acercate hoy a nuestra sucursal de Mar del Plata en Juan Bejusto, esquina Las Heras, en Pinamar y también en Tres Arroyos. O ingresá a www.burvagen.com.ar